Muy buenas noches a todos, Baruch Hashem, gracias a cada grupo por este maravilloso Shabbat. Bien, comenzamos un nuevo mes, Baruch Hashem, Shabbatosh para todos, feliz comienzo de semana, comenzar la nueva semana, sí, y también comenzamos la Parashat Terumah. Y vamos entonces a hablar un poquito esta noche, algo sencillo, sí, sobre la espiritualidad terrenal. Tema que encontré interesante transmitirlo de nuestro amado Rabino Sanacat Shimon. Dice, ¿verdad? Sabemos que la semana pasada, fue una semana realmente de revelación, que vemos que a cada grupo se les reveló a los judíos en el monte Sinaí, ¿sí? Y fue una revelación tan poderosa, que cada judí literalmente tuvo una experiencia extracorporal impresionantemente. Y vemos como en la semana que la Parashat Terumah que finalizamos, sí, en este Shabbat, sí, conlleva, sí, cincuenta misbo, y inclusive es la Parashat más larga. Esa es la porción de la toira más larga de toda la toira, ¿sí? Y estas incluyen las leyes de asesinato, también vemos secuestro, daño personal, daño a la propiedad y etc. Vemos que hay una juxtaposición de la Parashat Yitro, ¿sí? Y esta Parashat que finalizamos, Baruch Hashem, ¿sí? Que son realmente sorprendentes. Y nos dice el Rabino que después de un alto nivel, que vemos que el pueblo judío adquirió, ¿sí? En el monte Sinaí, vemos que Hashem mismo nos llevó tan bajo, por así decir, con estos detalles de la vida cotidiana. Así que, en verdad, vemos que las dos Parashat aparentemente son diametralmente opuestas, pero en realidad no lo es. Son lados de la misma moneda. Así que vemos que el alto nivel espiritual de Sinaí fue realmente gratificante, pero no resuelve los problemas del mundo en que vivimos. La espiritualidad no se alcanza meditando en una montaña, ¿sí? O en un monasterio. La espiritualidad judía viene a través de nuestra lucha con lo mundano de una manera que enaltece y eleva. Así vemos que los judíos, ¿verdad? No nos obtenemos, no nos obtenemos, o no nos detenemos a la vida, ¿sí? Si no utilizamos la vida para enaltecerla, ¿sí? Un viernes por la noche, vemos que levantamos una copa de vino y la utilizamos, pero no para emborracharnos, sino para decir, lo mismo hay personas que son ricas y utilizan esa riqueza, ¿para qué? Para enaltecer la vida ayudando a quien? A la viuda, al pobre, necesitado, es el uso de toiras, ¿sí? Esa es la forma. No utilizamos el dinero para otras, ¿verdad? Para cosas que realmente son innecesarias o que son vana. Así que la espiritualidad, dice el judaísmo, se puede encontrar en la cocina, inclusive en la oficina o hasta en el dormitorio. Si lo que dijimos hace un instante es cierto, entonces el rabino nos pregunta, ¿por qué necesitamos del monte Sinaí en primer lugar? Lo necesitamos porque es una experiencia espiritual poderosa en la que enciende nuestros motores. Todos hemos tenido momentos de inspiración, ya sea un momento en algún seminario o ya se ha parado en la cima de Masadab, pero en ese sentimiento realmente dura solo un instante. Es como ejemplo, una persona que compra un auto, está muy emocionada, ¿sí? Y tiene realmente mucha alegría. Pero, ¿qué pasa? Después del tiempo ya va perdiendo esa alegría o esa inspiración tan fuerte que tenía al momento de comprar el auto. Lo mismo cuando una persona empieza un trabajo. Todo es muy bonito, es muy animado, muy inspirado para trabajar. Pero ya pasando, ¿sí? El tiempo voy perdiendo esa inspiración. Maimoneris lo explica metafóricamente de la siguiente manera. Imaginemos que estamos perdidos en la noche, caminando en medio de una tormenta. De pronto, un rayo de luz ilumina el camino. Quizás es la única luz que verás por kilómetros. Y esta única luz debe guiarte durante toda la noche. Así también dice Maimoneris, un momento de inspiración debe durar por años. Por eso vemos que cuando hay felicidad, hay dos tipos de felicidad, pienso, que es la interna y la externa. La externa es como lo expliqué. En verdad, contra ningún posible trabajo, estoy muy animado, lo dirás a Cabrucó. Pero de repente pasó esa felicidad y ya no siento la misma inspiración. Lo mismo con un auto, ya no siento la misma inspiración. Por eso la felicidad que es interna, aquella felicidad que realmente no desaparece. Es una inspiración que debe durar, ¿sí? Que dura por años, ¿sí? Y la Toira nos dice que para maximizar un momento de inspiración, necesitamos concentralizarlo. La inspiración espiritual debe echar raíces en la realidad del mundo físico. Y es por eso que después de la orden de no robar, en la parasha pasada, vemos que enseguida la parasha de esta semana pasada, la antipasada, perdón, de no robar, que fue la parasha Yitro. Y esta parasha que pasó, que terminamos hoy, ¿sí? Habla, sí, esta semana nos enseña a intuiciar a un ladrón. El nivel elevado de ayer no nos garantiza que seguiremos así mañana. Solamente a través de las leyes de la vida cotidiana podemos transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestro mundo. Así que cada sociedad profetiza, perdón, profesa ideales de justicia y compasión. Pero, ¿de qué manera se expresan estos ideales en la vida cotidiana de cada persona? La clave es legislación. Por medio de leyes, como devolver objetos perdidos o preocuparnos por la viuda o el huérfano, la actua construye un marco para llevar a cabo una transformación personal profunda, ¿sí? Así que esto nos lleva a qué? Al tema de apego a la ley, en contra del espíritu de la ley. ¿Qué es la diferencia? Apego a la ley, nos dice el rabino, que es realizar un acto porque fue ordenado por la actuera. Espíritu de la ley es realizar un acto por un sentido emocional interno. Analicemos la caridad, por ejemplo. La actuera nos ordena entregar el macer del 10%, ¿sí? De nuestros ingresos a caridad, ¿sí? Apego de la ley. Eso es apego de la ley. La actuera nos ordena, ¿sí? Entregar el 10%, lo que por supuesto nos lleva a desarrollar sentimientos de compasión por otros, que es entonces espíritu de la ley. Por supuesto, idealmente deberíamos tener ambos, pero dada la opción de uno o el otro, ¿cuál es más crucial? ¿Cuál ustedes piensan que es más crucial? Ordenar, ¿sí? Cumplir la orden de Dios o realmente, ¿sí? O desarrollar ese sentimiento de compasión por otro. Examinemos el siguiente caso de Dennis Prager. Una mujer pobre pide dinero a dos judíos con igual recurso para pagar la cirugía de cáncer de su hija. Uno de estos judíos, después de escuchar la difícil situación de la mujer, siente una gran compasión y en medio de lágrimas le da a la mujer un dólar. El otro judío no se conmueve de esa manera. De hecho, estaba muy apurado y apenas puede hablar con la señora. Pero como él cuida de dar el 10% de su ingreso a caridad, le da a la mujer 100 dólares. Entonces, ¿quién es mejor judío? El que, ¿sí? El que lloró emocionado y tuvo compasión y tuvo lágrimas. O aquel que realmente no se conmovió de ninguna manera, pero como quiera cumplió, ¿sí? En darle el 10% de caridad a esta mujer. Sin duda, el judaísmo prefiere que des tu 10% con todo tu corazón. Sospecha, sin embargo, que es la gran mayoría de los casos, si esperamos que el corazón de la gente se rompa para dar miles de dólares anualmente, realmente estaríamos esperando mucho tiempo. Pero el judaísmo dice, da el 10% y si tu corazón se ve involucrado, magnífico. Pero si no se ve involucrado, de todas maneras, en el entretanto, has hecho mucho bien, ¿sí? Entonces, lo mismo dice, dejarte a Adonelo, dejar amar a Hashashen con todo tu corazón. Pero si la persona espera a amar a Dios con todo el corazón, realmente nunca lo va a hacer, ¿sí? O puede ser que tome mucho tiempo en poder llegar a ese, ¿verdad? A esa petición que a cada brujo hace. Pero, ¿qué hace? La persona que yo no voy a esperar a sentir, a amar a Dios con todo el corazón, sino que yo voy a empezar a hacer, ¿sí? Las cosas, ¿sí? Que son correctas. ¿Cuál es la lección de todo esto? Muy simple. Hacer es más importante que sentir. Y esta es una de las grandes lecciones que los judíos debemos enseñar en un mundo que idealiza los sentimientos. ¿Cómo te sientes al respecto? No es la pregunta judía. ¿Qué vas a hacer al respecto si lo es? ¿Sí? Entonces, si la persona espera a servir a Dios porque voy a esperar que lo sienta, realmente puede ser que nunca lo sienta. Y si lo siente, magnífico. Pero no voy a esperar a servir a Dios o amar a Dios porque lo vaya a sentir. No, voy a comenzar aunque no lo sienta, ¿sí? O voy a ayudar a una persona, no porque tenga el sentimiento de ayudarla, sino porque es lo correcto, es lo que es realmente justo. Aunque no sienta, no me conmueva con la situación de la persona, ¿sí? Pero lo quiero hacer lo que es correcto. Lo que Hashem espera que yo haga correctamente. Así que ese fue el poder de los judíos cuando dijimos Nasebe Nishma, ¿sí? Cuando Dios preguntó si queríamos recibir la actualidad, vemos que nuestros antepasados dijeron nuestro compromiso primordial es cumplir con las mismas, y también intentaremos entender su significado práctico, intelectual y espiritual. Pero la falta de entendimiento no nos va a impedir cumplir con nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que Dios ordena es para bien. Entonces, como yo sé que es para bien, pues entonces comienzo a cumplir la misma, no, ¿verdad? Sin entenderla y sin nada, porque sé que todo lo que Él me ordena es para mi bien, y es para el bien de la creación, ¿sí? Y de la humanidad. Y por supuesto, hacer una misma con gran sentimiento es lo óptimo. Y eso es lo que aspiramos. Pero la pregunta es, ¿qué tiene prioridad? Otro ejemplo es rezar diariamente. La gente pregunta, ¿por qué no puedo rezar solo cuando estoy inspirado? La respuesta es que muchas veces rezar es exactamente el catalizador que te ayuda a inspirarte. Si voy a esperar estar inspirado, nunca voy a rezar. Y si voy a esperar a poder hacer un buen orador para hablar con Dios, jamás nunca lo voy a hacer. Por eso vemos que a cada grupo en ciertos momentos no tiene que enviarse ciertas cosas, ¿sí? Para que nosotros entonces empecemos, arranquemos, ¿sí? Arranquemos, ¿sí? Esperar que lo sintamos o que lo deseamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo mismo sucede, ¿sí? Cuando hay personas que le piden a otros, ahora por mí, lesa por mí, pero yo no voy a hacer nada. Eso realmente no funciona. Sí, está bien y está, ¿verdad? Correcto pedir a otros que nos ayuden, ¿sí? Porque mientras más unión, mejor es. Pero tampoco me voy a basar a que los demás hagan algo y que yo no. Porque realmente a quien Hashem desea escuchar, es a la persona misma, no a otros, ¿sí? Los otros solamente son que un, son columnas, ¿sí? Con un, son este, fortaleza que nos da para poder que nuestra petición se eleve y más si son de salir, ¿sí? Que son personas justas, mucho más porque sé que mi tefiló va a tener la fuerza que posiblemente yo no tenga. Pero Hashem no quiere que nosotros seamos perfectos a hablarle. Solamente lo que decía, que le hablemos. Claro, sin quejas, sin cuestionamientos, sin que, sin, sin culpar a nadie, porque realmente si tú y buscas buscando ayuda de Dios, pues entonces concéntrate en ti y acá los barujos, ¿sí? No pongas a nadie, no pongas quejas, ¿sí? De nada. Solamente habla con a cada grupo cómo te sientes, muy bien, ¿sí? Y pide ayuda. Tengo este sentimiento que me pasó, alguien me lastimó, alguien me hizo esto y realmente no quiero tenerlo y te pido ayuda. Pero no le cuentes a Dios qué pasó aquí, qué pasó allá, porque Hashem solamente lo sabe todo, ¿sí? Entonces también lo que estaría es que perdiendo el tiempo acusando a alguien. Entonces no queremos que vayas a acusar a alguien, que los libros se abran, ¿sí? Y Hashem la corte se le te diga, tú estás acusando, muy bien. Vamos entonces a juzgar a los dos, a ver, ¿sí? Si los dos realmente necesitan disciplina y eso es lo que queremos, ¿sí? Entonces busquemos siempre la misericordia a cada brujo. ¿Y cómo la vamos a gustar? Pues claramente no acusando a nadie y no quejándonos de nadie ni nada por el estilo. Porque si yo deseo misericordia a cada brujo, también tengo que demostrar misericordia por los demás, ¿sí? Así que la parashah, para terminar, comienza con las palabras que se traduce como estas son las leyes de las cuales debe situarse. Vemos que el Sagrado Soal explica que las ideales del Sinaí deben ser internalizados y absorbidos en nuestros propios huesos. Cuando experimentamos un momento de inspiración y claridad, debemos traducir esa energía en una acción cotidiana concreta. La validez de cualquier experiencia religiosa se comprueba que si el resultado concreto es que nos transformemos mejor personas, así nos dice la Torah, es como traemos las alturas del Sinaí a la tierra. Es como ejemplo, la persona que está enferma, ¿sí? Dice, ¿cómo puedo agradecer si estoy enfermo? Entonces, si cuando estaba sano no agradecía posiblemente y ahora que está enfermo tampoco lo agradece, ¿qué es lo que significa no agradecer a cada grupo? Que no estoy de acuerdo a como Dios me trae, ¿sí? Ahora, cuando uno agradece a un, ¿sí?, que no tenga las razones para agradecer, ok, estoy enfermo, estoy en una cama, pues tengo limitaciones, yo tengo una enfermedad, ¿sí?, tengo fundamentalmente funcionando la parte derecha, digo, la parte derecha, ¿sí?, de la memoria, ¿sí? Pero eso no me impide, ¿sí?, a mí agradecer. Ahora, si yo me siento que, si yo tomo la actitud de sentirme autovíctima, de sentirme que, que, este, que me siento limitado y cosas así, pues claramente la persona se compasiva a sí mismo, ¿sí?, dice, porque tengo que agradecer a Dios y empiezo a mirar a los demás y empieza aquí, entonces la misma persona se hace el daño más de lo que tiene, ¿sí?, ¿por qué?, porque la persona se está creyendo un montón de mentiras que el mismo ya será le pongo, ¿sí?, no, estoy enfermo, pero por lo menos me puedo mover, estoy enfermo, pero por lo menos puedo respirar, estoy enfermo, pero por lo menos no soy una cama, estoy enfermo, pero por lo menos Hashem me cuida, me alimenta, son todas y muchas cosas que podemos sacar, ¿sí?, un agradecimiento a cada uno, por lo que no nos concentremos porque estamos enfermos, ¿sí?, y justificarnos porque estamos enfermos, porque no puedo agradecer. Cuando una persona está así es porque está más enferma espiritualmente que exteriormente, que físicamente, ¿sí?, la persona realmente no tiene inmunidad, o eso inmunidad realmente está completamente desnutrida, y por eso claramente piensa así, ¿por qué tengo que agradecer si estoy enfermo? Ahí es cuando debes agradecer más, porque la enfermedad, ¿sí?, si supieras la enfermedad o lo que estás viviendo, haciendo lo que estás haciendo, es sanándote interiormente y espiando muchos decretos y rompiendo muchos decretos para que tengas la oportunidad de poder posar en Olanaba, en el mundo del himno. Así que tengan maravillosa noche, un feliz comienzo de semana, comienzo de mes, ¿sí?, de alegría, y que a cada brujo, ¿sí?, nos permita siempre ver cosas buenas y realmente poder agradecer en todo lo que podamos. Cuídense mucho. Shalom, alej, no me vorá. Baruch a todos, noy, le olam, bae. Amén, veamén. Hasta entonces, hasta mañana. Hasta mañana.